Cada la siguiente función f de x igual a 7x al cubo más 5x cuadrado menos 4x más 8 determine su monotonina. El primer paso para trabajar este ejercicio consiste en determinar la primera derivada determinar la primera derivada de la función planteada. De la función planteada empleando la regla de la cadena empleando la regla de la cadena. Volvemos a copiar la función que nos plantea el ejercicio que dice f de x igual a 7x al cubo más 5x al cuadrado menos 4x más 8 Entonces vamos a determinar la primera derivada y consiste en multiplicar los coeficientes que están acompañando la variable por el grado exponencial y ese grado exponencial va a perder un grado Entonces 7 por 3 es 21 x queda elevado al cuadrado más 5 por 2 es 10 la variable del segundo término también pierde un grado exponencial menos 4 por 1 menos 4 por 1 me queda 4 y la variable queda ya con 0 grado exponencial por lo tanto ya no la escribo La derivada de una constante es 0 tampoco la escribo entonces ya he obtenido la primera derivada El segundo paso igualamos a 0 igualamos a 0 a la primera derivada igualamos a 0 a la primera derivada a la primera derivada Entonces la primera derivada me dice que es igual a 21x al cuadrado más 10x menos 4 Como nos dice igualar entonces cogemos los términos de la primera derivada en la primera derivada que me dice 21x al cuadrado más 10x menos 4 es igual a 0 es igual a 0 el tercer paso el tercer paso el tercer paso consiste en emplear la fórmula general fórmula general y los valores que se obtengan para la variable x serán representados en la línea de tiempo entonces entonces tercer paso empleamos fórmula general empleamos fórmula general y en los resultados que se obtengan y en los resultados que se obtengan los resultados que se obtengan se los representa o se los grafica en la línea de tiempo en la línea de tiempo entonces ya conocemos los términos de la derivada que está igualado a 0 y me dice que es 21x al cuadrado más 10x menos 4 es igual a 0 igual a 0 entonces vamos a copiar la fórmula general y vamos a determinar los valores para la variable a, b, y c entonces me dice x sub 1 x sub 2 es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac y todo esto sobre 2a determinamos determinamos los valores para esas variables a va a ser el coeficiente numérico del primer término en este caso es 21 el valor de b el coeficiente del segundo término que será 10 el valor de c que en este caso tomará el valor negativo de menos 4 el valor negativo de menos 4 procedemos al reemplazamiento el valor negativo de menos menos el valor de b que vale 10 más menos la raíz cuadrada de el valor de b elevado al cuadrado menos 4 por el valor de a que vale 21 y el valor de c que vale menos 4 y todo eso dividido para 2 por el valor de a que vale 21 ok entonces menos 10 más menos la raíz cuadrada de 10 elevado al cuadrado 100 menos por más menos menos por menos me da más 4 por 21 y por 4 realizamos ese producto y determinamos 4 por 21 por 4 y eso me ha dado un valor total de 336 sobre 42 como ese resultado me va a dar dos resultados vamos a determinar los dos valores que va a obtener la variable x entonces como me va a arrojar los dos valores x sub 1 es igual al valor de b el valor positivo de la raíz que me salga ok me dice más la raíz cuadrada de 436 sobre 42 ok y eso va a ser igual el segundo valor que va a obtener la variable x dice que va a ser igual a menos 10 menos la raíz cuadrada de 436 dividido para 41 ok y eso y eso va a valer y eso va a valer y eso va a valer el primer valor tecla de fracción menos 10 más la raíz cuadrada de 436 de 436 y todo esto sobre 42 y eso es igual a 0.26 eso es igual a 0.26 el segundo valor que tiene el signo menos aunque sea la raíz vamos a determinar el segundo valor entonces ok menos 10 menos la raíz cuadrada de 436 todo esto sobre 42 y eso es igual a menos 0.74 menos 0.74 como el tercer paso me dice que estos dos resultados se van a representar en la línea del tiempo y como todos sabemos la línea del tiempo se encuentra dividida en dos partes iguales el centro es el punto de origen hacia la izquierda están los valores que se encuentran en menos infinito hacia la derecha los valores por todo positivo y se le denomina con el símbolo de más infinito tenemos dos resultados uno es negativo el otro es positivo el positivo estará a la derecha del punto de origen y equivale a 0.26 el valor negativo estará del punto de origen hacia la izquierda y me dice que vale menos 0.74 entonces ahora viene el siguiente paso paso número cuatro determinamos determinamos los intervalos determinamos los intervalos de crecimiento y de crecimiento y de crecimiento determinamos los intervalos de crecimiento y de crecimiento el primer intervalo parte desde la izquierda hacia el primer punto que tenemos en este caso sería de menos infinito hasta menos 0.74 elegimos un valor numérico menor a 0.74 y vamos a elegir a menos 1 menos 1 el menos 1 está dentro de ese rango ese valor lo vamos a emplear en la primera derivada en la primera derivada entonces primero extraemos el intervalo 1 intervalo 1 es igual desde menos infinito hasta menos 0.74 cuando x es igual a menos 1 estamos determinando ya el valor que va a tomar la variable x ese valor lo vamos a reemplazar en la primera derivada se lo reemplaza se lo reemplaza en la primera derivada se lo reemplaza en la primera derivada entonces ya la primera derivada tenemos que me dice f de x es igual a 21 x al cuadrado más 10 x menos 4 reemplazamos el valor que está tomando x y me va a quedar lo siguiente primera derivada va a ser igual a 21 por menos 1 elevado al cuadrado más 10 por menos 1 menos 4 ingresamos todo esto en calculadora y el valor que va a tomar la primera derivada es 21 por menos 1 elevado al cuadrado más 10 por menos 1 menos 4 y nos da un valor de 7 nos da un valor de 7 el resultado el resultado de la primera derivada es positivo es positivo por lo tanto por lo tanto la función es creciente la función es creciente la función la función es creciente el intervalo 2 el intervalo 2 2 3 2 3 4 5 5 6 6 6 7 12 6 5 6 8 7 7 7 8 8 10 10 10 11 7 13 19 7 10 10 11 10 12 11 74 hasta 0.26 y observamos que dentro de ese intervalo el valor entero que está dentro de ese rango es 0 por lo tanto x es igual a 0 ese valor también lo reemplazamos dentro de la primera derivada entonces digo la primera derivada me dice que era igual a 21x al cuadrado más 10x menos 4 reemplazamos el valor de x que está tomando en este momento y me dice que 21 por 0 elevado al cuadrado más 10 por 0 menos 4 y la primera derivada me dice que va a valer menos 4 ok la primera derivada me dice que va a valer menos 4 entonces el resultado de la primera derivada el resultado de la primera derivada es negativo por lo tanto la función decrece la función decrece o la función es decrecir falta un intervalo más y me dice me dice el tercer intervalo el tercer intervalo vamos a determinarlo después seleccionamos el valor que vaya a tomar la variable x y el cual va a ser sustituida en la primera derivada ok entonces el tercer intervalo parte este es de 0.26 y abarca a todos los valores positivos dentro de ese rango tenemos 1 tenemos 2 tenemos 3 y podemos seleccionar cualquiera de esos números o de esos valores entonces digo que el intervalo 3 va a ser igual a desde 0.26 hasta más infinito y x va a tomar el valor de 1 x va a tomar el valor de 1 porque uno se encuentra dentro de ese rango o dentro de ese límite entonces ese valor lo reemplazamos en la primera derivada y me dice 21 x elevado al cuadrado más 10 x menos 4 la primera derivada va a ser igual entonces a 21 1 elevado al cuadrado más 10 por 1 menos 4 ingresamos en calculadora dicho operación y nos va a quedar entonces lo siguiente 21 por 1 elevado al cuadrado más 10 más 10 por 1 menos 4 y eso va a ser igual a 27 eso va a ser igual a 27 el valor o el resultado de la primera derivada de la primera derivada de la primera derivada de la primera derivada es positivo por lo tanto la función la función es creciente 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 ya tenemos entonces podemos poner dentro del primer rango intervalo 1 segundo rango desde 0.74 hasta 0.76 intervalo 2 tercer rango desde 0.26 hasta más infinita entonces intervalo 3 ya tenemos nuestra gráfica también hecha ¿qué toca ahora? ahora toca determinar el punto de inflexión punto de inflexión de esa derivada de esa función ok y vamos a determinar lo siguiente vamos a registrar la primera derivada vamos a registrar la primera derivada y me dice primera derivada de la función f de x va a valer 21x al cuadrado más 10x menos 4 vamos a determinar el siguiente punto me dice punto de inflexión 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 La segunda derivada es igualar a cero y obtener el valor. Y obtener el valor de x, el cual será reemplazado en la función original. La segunda derivada es la función planteada. Entonces, me dice que debo de obtener la segunda derivada. Por lo tanto, ya he obtenido la primera y de esa primera ya debo de derivar la segunda. Entonces, si la primera derivada de la función f de x es igual a 21x al cuadrado más 10x menos 4. Entonces, la segunda derivada de esa función va a ser, hacemos el producto del coeficiente por el exponente. Me queda 42. El exponente de esa variable pierde un grado exponencial y ya quedaría x a la primera. Más el segundo coeficiente del segundo término multiplicado por el exponente y me queda 10. La variable ya pierde el grado exponencial, equivale a 0. Su exponente, entonces ya no la escribo. La derivada de una constante es 0, por lo tanto, tampoco la escribo. Ese resultado se iguala a 0. Entonces, 42x más 10 es igual a 0. Tenemos una ecuación de primer grado. Entonces, 42x es igual a menos 10. Hay un coeficiente que multiplica la variable, pasa al otro lado a dividir. Y eso va a ser igual a menos 10, dividido para 42. X va a ser igual a menos 5, 21. Y X va a ser igual entonces. Vamos a dividir ese valor. 5 dividido para 21. Y eso va a ser igual a 0.24, pero negativo. Menos 0.24. Ese valor me dice reemplazado en la función planteada. Menos 0.24. Vamos a reemplazarlo entonces. Dentro de la función original. Y determinamos el punto de inflexión. Me dice f de x es igual a 7. El valor de x es igual a menos 0.24 elevado al cubo. Ya lo puedo borrar ahora sí. Más 5 por menos 0.24 elevado al cuadrado. Menos 4 por menos 0.24. Más 8. Más 8. Más 8. Entonces ingresamos en calculadora esos productos y potencia. Y obtenemos el valor de x es igual a menos 0.24 elevado al cubo. Más 5 por menos 0.24 elevado al cuadrado. Menos 4 por menos 0.24. Más 8. Y eso va a ser igual a 9.15. Va a ser igual a 9.15. Entonces el punto de inflexión. El punto de inflexión va a ser igual. Cuando equivale menos 0.24 lleva a valer 9.15. 9.15. Indica. El punto. Indica. El punto. De nacimiento. El punto de nacimiento. De la función. La función. Cóncava. Y convexa. Indica el punto de nacimiento de la función cóncava y convexa. Se encuentra situado. Se encuentra situado. Situado. En el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante. Se encuentra situado. Se encuentra. Se encuentra. En el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante. Punto de inflexión. Punto de inflexión. Menos 0.24 hasta 9.15. Indica el punto de nacimiento de la función cóncava y convexa. Se encuentra situado en el segundo cuadrante. Una vez que tenemos hecho esto. Vamos a seleccionar. El valor. De X. De ese punto de inflexión. Y lo graficamos. En la línea de tiempo. Para determinar. Desde donde hasta donde será cóncava. Y de donde hasta donde será convexa. ¿Ok? Y de donde será cóncava. 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 Ahí es el siguiente punto, concavidad y convexividad. Concavidad y convexividad de la función. Se grafica el valor de X del punto de inflexión. El punto de inflexión. Que es menos 0.24 en la línea de tiempo. En la línea de tiempo. Y se determinará. Dos intervalos. Dos intervalos. Y se determinará todo el intervalo. Entonces, hacemos nuestra línea del tiempo. Vamos a dividirla en dos partes iguales. Ya saben que el centro es el punto de origen. Pero el valor que está tomando X es un valor negativo. De menos 0.24. Entonces, quiere decir que va a estar del lado izquierdo del punto de origen. Menos 0.24. Menos 0.24. Menos 0.24. Menos 0.24. Si nos dirigimos hacia la derecha, nos vamos a más infinito. Entonces, graficamos nuestro primer intervalo y me dice que parte desde menos infinito hasta menos 0.24. Bueno, como son valores negativos, entonces quiere decir que vamos a elegir a un valor menor que menos 0.24 y entonces vamos a elegir el valor de menos 1. Entonces, determinamos el primer intervalo y el intervalo de menos 0.24 es igual a menos infinito hasta menos 0.24. Cuando X vale menos 1. Ese valor lo vamos a reemplazar dentro de la segunda derivada. Y la segunda derivada me dice que era, la segunda derivada de la función f de X me dice que era 42X más 10. Nada más. ¿Ok? 42X más 10. Reemplazamos el valor. Y me dice que la segunda derivada va a valer 42 multiplicado por el valor de X que vale menos 1 más 10. Y la segunda derivada va a ser igual a menos 32. Menos 32. Hacemos ya la determinación y digo, el resultado, el resultado, el resultado de la segunda derivada, de la segunda derivada, es negativo, es negativo, es negativo, por lo tanto, por lo tanto, la función es cóncava, por lo tanto, la función es cóncava, por lo tanto, la función es cóncava. Y la función es cóncava, por lo tanto, 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 la función es cóncava. El intervalo 2, intervalo 2 parte desde menos 0.24 hasta más infinito. Vamos a seleccionar un valor, tenemos el punto de origen, entonces digo x es igual a 0. El punto de origen está dentro de ese rango, por lo tanto lo selecciono. Entonces la segunda derivada me dice, la segunda derivada de la función f de x es igual a 42x más 10. Entonces, reemplazamos el valor que toma la variable x, me dice que vale 0, entonces 42 por 0 más 10, la segunda derivada va a valer 10 positivo. Y es positivo. Entonces, el resultado de la segunda derivada... El resultado de la segunda derivada... Es positivo. Entonces, la función es convexa. La función es convexa. Su gráfica... Su gráfica... Su gráfica... Es la siguiente... Es la siguiente... Es la siguiente... Tenemos nuestro plano cartesiano... Me dice que nuestro punto de inflexión estaba situado en el segundo cuadrante... Y llegaba... Y llegaba desde... Menos 2 creo... Menos 2... Ok... Y la gráfica iba a ser... Va a quedar de esa forma la gráfica. Entonces, vamos a pintar la parte cóncava y la parte convexa. La parte cóncava es la parte que está con la U invertida. La vamos a pintar de color azul. La vamos a pintar de color azul. Y esa parte es cóncava. Ok... La convexa es la que tiene la U de forma correcta. Entonces, vamos a pintar de otro color a la función convexa. Y decimos que en esa parte está la función convexa. Ok... Bueno... Y eso es todo con referente al análisis de la monotonía de una función. Ok. ¡Gracias!